En este sector, había un stand perteneciente a lo que es el Ministerio de Salud. Bueno, ellos, en la parte del Ministerio de Salud, les dijeron que estaban invadiendo el espacio de ellos, o sea, los del Ministerio, el personal de salud dijo, están invadiendo nuestro espacio, y mientras hablaban, en un lado veníamos hablando a la gente de la municipalidad, a muy pocos metros estaba este stand, que decidieron poner música un poco más alta para tratar de que no se, digamos, de que no... No se escuche, claro. Exactamente, y bueno, eso generó malestar por parte de los empleados municipales, que tuvieron un pequeño cruce con algunos personales de salud, y por eso fue que, bueno, llegó la policía como para marcar una línea y tranquilizar toda la situación. Sí, no está bueno que se peleen, al fin y al cabo que deben ser empleados también, ¿no? Claro, bueno, y lo que decían desde la municipalidad era que se tenían que unir todos y no terminar así, y no sé, o sea, no peleados, sino todos juntos. Ahí llevan el cartel, mirá, se llevan el cartel. Sí, sí, están corriendo en unos carteles porque, bueno, se cayeron unos carteles cuando todo esto sucedió, y bueno, y generó este malestar, estas molestias, y es por eso que los efectivos policiales se hicieran presentes al lado del stand del personal de salud para evitar todo esto, digamos, que pasara a mayores. Bueno, bueno, sí, 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 me parece que hay que respetarse entre ambos, ¿no? Bueno, apuntaron para el lado del obispado, ¿ha salido el obispo? No, no salió el obispo y es más, ya se está despejando todo esto vos, porque la intención es tratar de ver si vuelven a reunirse mañana, si no tienen respuestas en el día de hoy, hasta la tarde, porque recordamos ya mañana viernes y después ya, listo, llega el fin de semana. Bueno, entonces se están despejando ahora, pero la idea es volver a reunir. Qué ironía, ¿no? Porque fíjate vos que el stand es de salud, seguramente debe ser alguna campaña, o sea, están administrativos ahí. Sí, es una campaña renal, o sea, es contra de insuficientes renales y todo. Qué ironía, porque el personal de salud, o sea, médicos, enfermeros, está de paro, ¿sí? Está reclamando justamente por lo mismo que están reclamando esta gente. Bueno, esta gente reclama porque no le han pagado nada del sueldo. Salud está reclamando por aumentos, ¿no? Las ironías que tienen en este momento. Sí, y la poca comprensión de un reclamo que están haciendo los trabajadores, en este caso el municipio, que están esperando poder cobrar su sueldo, que no tienen para nada, para darle de comer a sus hijos, porque sabemos cómo llegan los trabajadores a esta altura del mes, con lo último tratando de llegar a que tengas la fecha de pago, y sin embargo reaccionan de esta manera, ¿no? La campaña va a seguir seguramente, van a estar a la tarde, esto era un momento, y ponen esa actitud que la verdad me parece que no tiene sentido. Sí, además, pasa que seguramente... Ellos ya cobraron. Sí, ellos ya cobraron. Ellos ya cobraron, ellos ya cobran el primer día, entonces... Debe haber algún fanático, debe haber algún fanático del quintelismo que seguramente ante este tipo de cosas siempre reacciona. Ustedes saben que el fanatismo tiene este tipo de cosas. Bueno, pero hoy él cobró en primer lugar, otro día le puede tocar cobrar. Entonces hay que ser solidarios en este sentido, es un reclamo de la gente. No es que están inventando, no, están reclamando que les paguen, nada más. Entonces me parece una falta total de respeto por parte, en este caso, de la persona de salud que haya hecho eso. Bueno, veo que se están desconcentrando ya, Cande, ¿no? Así es, se está desconcentrando todo lo que es la parte de la municipalidad que estaba en la esquina de la Plaza 25 de Mayo, con la intención de esperar una respuesta. Si no hay respuestas hasta esta tarde, mañana planean hacer lo mismo. Seguir haciendo este acto de presencia de una forma pasiva, pero demostrando que están todos juntos y que van a seguir luchando hasta poder tener lo que es de ellos. Sí, además, pongámonos un ratito en el lugar de esas personas. Generalmente los días 10 vencen muchas de las tarjetas y demás, y mañana es un día en el cual se vence. Bueno, a otras tarjetas se vencen mucho más temprano, ¿no? Pero por ahí el día 10 es un día clave. Y están llegando al día 10 y no tienen absolutamente nada en su home banking, ¿no? Exacto. Y es algo que lo han trabajado, que no son ni inesistas ni quintelistas los que trabajan en muchos de los casos. Gente que labura, que va a desempeñarse. Por ejemplo, esa docente que va a desempeñarse, a dar lo mejor para los chicos. No, pero ni siquiera le están diciendo, no, mira, no les pagamos porque estas personas no trabajaron. Primero, que eso la Casa de Gobierno no lo sabe, lo maneja la gente del municipio, en todo caso. Y segundo, que no dicen, no sé, ni siquiera dan explicación de por qué no mandaron esos 120 millones. O dieron algún tipo de explicación desde Hacienda. Oficialmente no. Claro, se callan la boca y quedan ahí, ¿viste? O sea, listo, ya está, arréglense. Mira, a ver, escuchemos parte de los audios que nos llegan. Este es de una persona que ya obviamente desbordada por la situación, desbordado porque ya no le alcanza la plata, nos mandaba este audio. Pero yo me puse a pensar que qué culpa tienen los transebundes, la gente del banco. Si son ellos el problema. Son ellos que tienen que solucionarnos las cosas a nosotros. Yo, la verdad, tuve mucha angustia. No sé para dónde ir. A mí ni de del ar, ni agua de la yoja, ni internet, ni nada de lo que tengo que pagar. Nadie me va a esperar. No sé qué irá a pasar. Parece la 10 de la mañana y no se sabe qué va a pasar. Es una angustia terrible. No puedo más ya. Ya no puedo más. Es horrible, es horrible. Y ¿sabes qué más me duele? Que la gente de la municipalidad, los que cobran el banco, yo que no tengo un poquito de solidaridad por las personas que cobramos en el macro. No, yo no sé por qué no se ponen en nuestro lugar. Yo sé que no soy la única, pero es una situación horrible, horrible, horrible. Y espero que se solucione pronto. Porque no sé qué. No sé, tengo que pensar un plan B para ver qué hago. Ponete un ratito en el lugar de una persona que no está recibiendo su sueldo, de repente, porque es algo sorpresivo. No es que lo sabías a principio de mes y que por ahí ya podías hacer otra cosa. Ahora te estás enterando que no te van a pagar el sueldo, o por ahora no está el sueldo, y tenés que cumplir con un montón de compromisos. Vos ya tenías planeada tu vida para que ayer, antes de ayer, ingrese plata, la plata que ibas a pagar las cuentas, y que es plata que te iba a quedar para vivir. ¿No? Generalmente es lo que hacemos todos, la mayoría. Y ahora esa plata no ingresó. Ponete un ratito en el lugar de toda esa gente. Yo creo que también la desesperación, Nico, es que no es que les dice, bueno, miren, no les pagamos hoy, pero se les soluciona el lunes. Y vos decís, bueno, veo cómo aguanto hasta el lunes, pero el lunes me van a pagar. No, no te dicen nada. O sea, no les mandamos la plata y ahí quedó. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que creo que yo también genera una desesperación, porque por lo menos te dicen, no, bueno, el sábado, el domingo. Entonces, el domingo les mandamos o el domingo les van a depositar, pero no les dan ningún tipo de respuesta. Entonces, vos no sabés cuándo realmente les van a pagar. Sí, te genera incertidumbre. Claro, te genera una incertidumbre peor todavía. No sabes si va a ser este mes, si va a ser un día, si va a ser dos, si van a ser tres. ¿Cuándo le van a pagar? Esa es la, creo que la incertidumbre. Y aparte de esto, como decís, vos estás esperando el dinero, no es que les dijeron, miren, vean cómo hacen, porque no les vamos a pagar en tiempo y forma, no les vamos a mandar la plata, fíjense si buscan algo extra. Vos estás esperando el dinero, o sea, llegás con lo justo. Me parece una falta de respeto total jugar, en este caso, con el pan de la gente. ¿A dónde están nuestras diputadas y derechos humanos? ¿Deberían estar defendiendo a estos empleados? Dice uno de los oyentes. Imagínense que esto hubiese ocurrido en una empresa privada que es, por ejemplo, una empresa privada que está enfrentada con el gobierno. Hubiese caído, una empresa privada que no le esté pagando a sus empleados, hubiese caído, Secretaría de Trabajo, AFI, todos los inspectores habidos y por haber en La Rioja le hubiesen caído a esa empresa y lo estarían escrachando, le pondrían la foto del dueño frente a casa de gobierno, pero como lo hace el gobierno, todos tenemos que mirar para otro lado, ¿no? Tenemos que aguantar. Cande, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, hasta luego. 11.02, momento de las noticias. Romero.